¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo Bracket Soy yo, amor Estoy feliz de estar aquí, amor Frente a ti Amor, sí estoy frente a ti ¿Por qué cuando tú veas esto? Tú vas a estar frente a mí, amor Estoy muy feliz de estar frente a ti, baby I miss you so much, amor ¿Cómo has estado? Bueno, amor, muy bien Baby, ¿cómo va tu cuarentena? Amor, yo espero que muy bien, amor Hay que ser fuertes Quédate en tu casa Quédate en tu... Pues ya sé que lo iba a decir, ¿no? Obviamente no, amor Amor, si estornudas Te tapas, amor Con el codo, amor Si toses Igual, amor Si sales, desinfecta todo, amor Tus zapatos, amor A tu buen espacio para cuando... O sea, si sales solo por el día Amor, yo veré que da una realidad corta, amor Miren ese rostro, amor Amor, no te vayas de huachapita a la calle ¿Me entiendes? No estamos para eso Bueno, amor ¿Qué vamos a hacer hoy? Amor, tú ya sabes, amor Estamos en cuarentena Extraño El contacto Con otras mentiras Amor, bueno Estamos en cuarentena, amor Quiero que en este espacio También que se encalibre Que comentar aquí en escenas Déjalo en los comentarios Que se en el contacto con mis amigos No, obviamente no lo vamos a tener Porque yo prefiero que mis amigos vivan Amor, yo les estoy declarando la muerte No, amor, cancelen las palabras Amor, tú sabes, todos estamos extrañando a alguien Y si habíamos ido con gato Y charlas, todo eso Y por eso, amor Hoy voy a entrar a... Con Mecle Hoy me vas a conocer un poco más Porque estoy segura de que tú no sabías esto O tal vez sí, amor Porque amor Amor, yo a ti te hablo mucho del cuidado en las redes No hables con desconocidos Te voy a hacer hoy, amor Hablar con desconocidos, amor Pero amor, siempre Amor siempre se habla Vamos a intentar La verdad Yo nunca he entrado a esta página, amor Tengo nervios, amor No quiero ver cosas que... Pues que no quiero ver, ¿me entiendes? Pero eso es lo que vamos a hacer hoy, amor Vamos a tener contacto virtual Con ciertas personas que no conozco, amor Espero que sea divertido Espero que sea una experiencia amena Y que yo no salga traumatizada, amor Porque eso es algo que no me gustaría Y espero que yo tampoco, amor Tal vez me traumaticen con algo que yo haga, amor Alguna acción Algún movimiento, ¿me entiendes, amor? Pero, pero, ¿aquí vamos, ok? Quick time player Soy tan apolística, ¿entiendes, amor? Apolística ¿Esto ya está grabando? ¡Oh, Dios mío! Mor, Dios mío Mor, Omegle Listo Horrible, mor, horrible Mor, yo tengo mucho Talk to strangers Mor, la primera regla que yo les digo Don't talk to strangers Y que dice ahí, Omegle Talk to strangers Pero, en la vida real, mor Don't talk to strangers, mor Yo estoy ahí, mor Y otra cosa, amor Si tú eres menor de edad Yo no te recomiendo esto, amor Y espero que si llueve menor de edad Tus papás se dirán Oye, no, quiero que te metas en la página, ¿ok? Eso, amor Hagámoslo Mor, mor Mor, mor Mor, estoy sudando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Video is more Keep it clean Ah, sí, sí Estoy tranqui Ok Ay, no No, amor Amor Amor, déjame leer todo esto con calma No Ok, ok Amor, mira lo que dice Predators have been known to use omegle ¿Cómo se dice omegle en inglés? So please, me que humor Los depredadores sexuales Han sido conocidos Por usar omegle What do you want to talk about? YouTube ¿Pero cómo es esto? Ah, ok, ok, ok Tik Tok Porque ahora soy Tik Toker Yo soy bilingüe Mor, no sé qué más poner, amor Yo tengo mucho miedo Mor, tengo un poquito de ansiedad Listo Listo Voy a poner Colombia, amor Tal vez, amor Que tal que salga alguien que me odie Puede pasar de todo aquí, amor Listo, estoy lista Ay, no Ah, entré Mor, entré Mor, entré Listo Permitir Hi Hi Y yo me odia Me cambió Me odia Yo sabía que esto iba a pasar ¿Cómo cambia si no quiero hablar con alguien? Mor fue mi voz Mor va a cantarle a alguien Por un parche, mi amigo Pero esa persona no se deja ver X X, X, D Ah, ah, ah Hola Qué miedo ¿Qué? ¿Qué miedo qué? Tú ¿Por qué? No sé cómo hablar Qué miedo No tengas miedo No tengas miedo, por favor Porque todo va a estar bien No sé cómo hablar Qué miedo Hablas ¿De dónde estás? De Estados Unidos Estoy de Colombia I'm a YouTuber ¿Tienes tiktok? No, no, no Sí, es solo para nosotros A la familia ¿Por qué? Puedes ser famosa Sí, pero no nos vemos Ok, me entiendo Ok, me entiendo ¿Qué estoy haciendo, amiga? Me siento muy bien Conmigo ¿Es eso Bella Thor? ¿Crees que me veo como Bella Thor? ¿Qué es Bella Thor? ¿Qué es Bella Thor? ¿Qué es Bella Thor? ¿Qué es ella que me está hablando de mí? Hola Oh my God I know you No I know you No Yeah ¿Por dónde? De donde Yeah Amor, él no me dijo Él no me dijo, amor Él me dijo que me conocí, amor Soy famosa internacionalmente ¿Acaso? Murli va a preguntar su tiktok No me entiendo No me entiendo No me entiendo ¿Cómo viejas? ¿Estás viejas para estar aquí? Sí ¿Estás? Estoy 18 Te ves tan joven ¿Cómo viejas me crees? Ok, 20 ¡Estoy 24! ¿Puedes creerlo? ¡Estoy tan vieja! Flash, nipple Me pidió que mostrara mis pezones Parse, que te paga, parse Ay, me sabes ¿Quién? 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 Parse, que te paga ¿Estás famosa? Algo así Mori, miren Él me dijo Que yo parezco una persona famosa LOL Mor, lol ¿Qué? Mor, me fui Me fui, mor, me fui Mor, por la única persona Que me ha dado atención Mor, lo rechacé ¿Por qué soy así? Tan complicado Hi Mor, se han dado cuenta Que son las viejas Que son unas biches conmigo Mori, you vote like Colombia Pero, pero, ¿por qué no? Oh, my God ¿Qué? ¡Hola, amor! ¿Cómo estás, mi baby? Bien, ¿estás? Bien, ahora con cuarentena ¿Y tú? También Mor, ¿dónde vives? República Dominicana Mor, qué espectáculo Mira, cuando pase esa cuarentena Yo necesito ir a una buena playa Por allá, no relajarme Para estos chacras Sí ¿Qué? ¿Estás bien, baby? Bye Hermosa Mor, me, me estoy muy feliz Hi No me está poniendo atención Que me está faltando respeto No me, no me está poniendo atención Somewhere we can be alone I'll be waiting All that's what to do is run Huh? What, what song is that? No Mor, la gente me odia Dora Dora Dora? It's a show Yeah, Dora Dora Dora, Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora, Dora 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 Pero, amor, este video ya no me está gustando Te voy a decir ¿Por qué, amor? Porque la gente me rechaza O sea, aparte Aparte Entro Y se me ríe Me ofende, amor Me ofende Me fui de nuevo No ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para ver que no es un video Ah, ok, sí Ay, pero mi esmalte está horrible Ja, ja, ja Él hizo ja, ja Y no se rió ¿Sos de Colombia? Sí, ¿tú? También No es verdad No, yo sabía De Argentina Bueno, de Nancy Velasco Yo la amo ¿Sos la youtuber? Sí, soy Sí, soy amigo Oh, my God ¿Qué? ¿Qué? Sí, que te aman Y yo te amo I'm from Colombia Like Shakira En Sofía Vergara If you don't like Level 1 Thumbs up To begin No, ¿qué es esto? Me está poniendo a prueba Jamás Jamás, baby ¿Qué va a ser? ¿Eres cantante? Yes, I am I'm going to sing you a song, ¿ok? A Disney song Disney song Bueno, espérate ¿Yo por qué te estoy hablando en inglés? ¿Te hablas español? Ok, ok Voy a cantarte una canción Y tú me dices de 1 a 10 ¿Qué tal? ¿Listo? Dice así Gracias Gracias Me quedo así Pero ya te la canté ¿Te gustó, amigo? Dime algún feedback Eso fue una melodía Es verdad, es verdad Más que una canción Es verdad Bueno, te voy a cantar una canción Y dice Espera, espera Estoy nerviosa, estoy nerviosa Tiempo aquel Tiempo aquel Viendo a la distancia Que es donde debo estar ¿Te gustó? ¡Woo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias, amigo! ¿Tienes tu fanpage de Instagram? ¡Sí, amigo! Sofía Alcastro ¡Búscame! ¡Gracias, mi gente! ¡De Perú! ¡Woo! Creo que desconocida No Lo serás ¡Gracias! ¡Amén! ¡Amén! ¡Muchas gracias! ¡Eres increíble! Ojalá te vuelvas famosa Y yo ir a tu concierto ¡Gracias, amigo! Voy a decirle Hola ¿Él me está viendo O él le está hablando Con otra persona? ¿Él habla español O no habla? ¿Él es un hombre serio? ¡No! No es serio No es Estamos teniendo tantas cosas en común Hay que... Es un hombre Con una sonrisa Muy espectacular Es un hombre Con un bigote Muy a la moda Fue un placer No hablar contigo Porque no me hablaste Tuvimos como una conexión ¿Qué te has dicho? ¿Tienes que todo el mundo te mantiene? Sí ¡Me también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tienes un nariz en tu nariz! ¿Entonces por qué tienes un nariz en tu nariz? Amor, mira, yo me voy a encontrar Amor, la gente no puede con mi personalidad Súper arrolladora, ¿ok? ¡Hola! ¡Tienes un nariz en tu nariz! ¡Thank you so much! ¿Cómo estás? ¡I'm good! ¿Cómo estás? ¿Estás en cuarentena? ¿Estás en cuarentena también? Sí Sí, eso suena, ¿verdad? Sí Ok, bye Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Por qué sos tan fiestual? ¿Yo? Sí No sé ¿Tienes que hacían así? Amor, Argentina, tengo muchos amigos allá ¿Qué bueno? Sí ¿Son youtubers? Yo soy youtuber Sí ¿Y qué opinas? Está bien No tiene gastos los videos No tiene gastos los videos ¿Estoy bien? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí te llamas, amigo! ¡Muy bien! Ese es el pensamiento que me gusta ¿Te das cuenta que tú y yo somos opuestos? Yo estoy así Y tú estás así Me alegro Nada, hay que aprender a bancar al otro Eso es como a soportar ¿Cómo bancar? ¿A soportar? O sea... Eso es verdad Pero mira Me gusta tu personalidad Me gusta tu personalidad El señor está feliz Bien No tengo micro No pasa nada No pasa nada Todo bien No hay problema No problema Hay que... Un gusto Un placer, señor Apretón de mano No, no, no De lejos No No contacto Coronavirus ¡Muy! ¡Muy! Hermoso ¡Lo amo! Dice que me gusta la gente La gente parchada Lerololololol Lerololololol Bueno, miren mis intereses YouTube, TikTok, YouTuber Colombia, Latinoamérica Española, amigos Charly D'Amelio Reggaeton, Bad Bunny Argentina Angie Velasco No deseo ver Ninguna parte del cuerpo De nadie, amor De nadie Solo sus rostros Otras partes no Aparte mi mamá está al lado, amor Que te queme salgar Algo... Algo... Disgusting, amor ¡Ah! ¡Ah! Buen pelo Gracias, amigo ¿Cómo estás? Todo bien ¿De qué te ríes? Tranqui Muchas felicidades, ¿no? ¿Yo? Sí ¿Por qué? Hay que... Me pones nerviosa ¿De qué? Va a salir en YouTube Say hi Mor, él me odió Me odió al final La gente no acepta a los YouTubers, amor Y... Pues bueno, amor ¿Qué se le hace? Mor, amor Esa persona estaba en un muy mal ángulo Me estás guiando Qué linda Muchas gracias Soy de Colombia Como Shakira Y Sofía Vergara Y Juanes Y Caliuchis Y bailas así de bien Sí Mira Fantafaña Contura Dice Él me está hablando en otro idioma Él me está hablando en otro idioma Falta ver la cintura No, mi amigo No 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 Hola Hola, ¿cómo estás? No Soy tía ¡Soy yo! ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa? Sí, hoy Sí, sí, sí No, no me lo puedo creer ¿Me estás grabando o no? Yo sí Para YouTube Di hola ¿En tu canal? Pues mira, es la primera vez que lo hago Porque me da mucho miedo que me salgan cosas que no quiero ver Pero dije Lo voy a hacer Tres chicos estaban ahí Estaban mostrando Sí, muy desagradable Disgusting No, estoy re nervioso No, tranqui, tú, tranqui Tú, tranqui Tú, tranqui Él me colgó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Colombia, Latinoamérica Shakira Esto es Shakira ¿Qué es tu nombre? ¿Sofía? ¿Estás hermano? Sí ¡Adiós! 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 ¡Tan lindo amor, tan lindo hermanos! ¿Por qué te ríes? Estamos aquí conociéndonos Una oportunidad increíble que me ha dado la vida ¿Eres youtuber? Sí, ¿cómo sabes? Por tu forma de expresión Porque tú sientes que los youtubers nos expresamos así ¿Sí? ¿Eres como una profeta? Declaro tu vida poder ¡Ya no me voy! ¿Ustedes conocían a mi hija? ¿Usted es una parcerita? Sí soy Soy tu parcera Vas a salir en mi video de YouTube No me vayas a demandar, ¿bueno? Hermoso, mi Angelo Tuvimos una conexión muy chévere Podríamos tener algo más Mira, amiga Yo te quiero contar algo Todas las mujeres que me han aparecido acá Me han rechazado Me ven Se ríen Y me pasan Me alegra mucho que tú hayas conversado conmigo Está bien, pasa lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué entre mujeres no podemos ser amigas? No sé por qué son así Y después los hombres son cualquier cosa Sí, sí Te entiendo, amiga Muy bien Qué bonita energía Me caes bien Tomi también Eres una mujer muy hermosa Me voy, baby Chao Es una amiga Es una amiga por mí Sinba Increíble Ah, ah Oh Hola ¿Qué pasó? Ah, no, nada Nada No, nada Puerto Rico Bad Bunny es de Puerto Rico Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Lo amo I love Bad Bunny Igual Bad Bunny Míralo ¿Y tú dónde eres? Te voy a dar una pista Canto en el Super Bowl Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo lindo de mi pasión Colombia Gracias, amigo I like your hair Thank you very much Where are you from? We're from New York Are you in quarantine? Mor Mor, yo la juzgué Mor, yo me dijo Soy de New York Y yo estoy en cuarentena Mor, yo la Mor, por eso 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 Quería darle una conversación Mor, su amigo Sería Mor, un poquito linda Mor Dishwasher 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 Me dijo Que yo era un lado Platos A mucho honor Are you on something Or are you just high energy High energy I'm filming that YouTube video Really? Yes That's cool Don't shoot me How many subscribers do you have? Almost 8 million No way Wait Mor y me voy a buscar Mor, no voy a ser Toma, internacionalmente Mor, yo me voy a agarrar el pelo Mor, yo me voy a agarrar el pelo Porque si estoy comenzando calor de la furia que siento Bueno, amor Primero, amor Primero yo te quiero decir una cosa ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Mor, mira Yo entraba Y estaba O sea, amor Todas las chicas Es que tú te diste cuenta Las chicas lo miran a una Y te pasan Ni siquiera un hola ¿Dónde están tus modales Que no aprendiste ni a saludar? Siguiente cosa Mor, siento que esa página no es divertida No, o sea, no es tan divertida O sea, tal vez yo también estaba por la respuesta Y lo otro Mor, yo no sé de qué hablar con la gente Porque si te das cuenta Las conversaciones Todas son Hi, how are you Mor, o sea, yo no sabía qué hacer Mor, tú sabes que yo Mor, yo soy locochona Mor, con uno canté Eso me encantó ¿Me entiendes? Pero, amor, del resto ¿Uno de qué hablas? Del COVID-19 Entonces, mor, mira Tal vez es más divertido Con amigos puede ser Pero, amor O sea, así que yo diga Oh, my God Fue lo mejor que me ha pasado en la vida Jamel Chambé Es más chévere las conversaciones De verdad Bueno, amor Eso nadie lo discute Pero Vi cosas que no quería ver, amor Sí, amor Gente, es que Muéstrame los besones Baby, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú de verdad? ¿Crees que yo soy así de fácil? Siguiente cosa Eh, no, amor Ya Este es el fin de este video, amor Si te gustó este video Dale like, amor Dale un buen like Mor, hay una persona chévere, amor Mi último amigo, amor Lo amé, amor Él se suscribió a mi canal, amor Y eso me da muy feliz Ay, yo vivo, baby No fue tan baila como yo pensé Pero igual Así que yo digo La gente como que Mor, la gente es así ¿O será que yo soy muy así? Mor, I love you so much Espero que te haya gustado mucho este video Si te gustó La Uy Mor, ya estoy cansadita Like Suscríbete a este canal, amor Si quieres Si no, pues no Y Me pueden seguir como Sofía Al Castro en todas las redes Existentes en el mundo Uy Baby, I love you so much Lávate tus manos, amor Dios, amor No salgas Te amo Y todos los youtubers Serían una manera de despedirse Pero yo No Así que Chao Y we Uh Woo Ja Y Y Y Y Gracias.